Segorbe asistirá un año más a la séptima edición de la Feria Internacional de Turismo de la Comunidad Valenciana, TSV, que se celebra en la Feria de Muestras de Valencia los próximos días 25, 26 y 27 de febrero. Como así adelantó el gerente del Patronato Local de Turismo, Miguel Volumar. Hemos hablado muchas veces que es el momento de vender toda la oferta turística de Segorbe. Y desde el Patronato Local del Turismo vamos a trabajar, como ya hemos hablado en otras ocasiones, en tres ejes. Por un lado aplicando lo que son nuevas tecnologías, por otro lado lo que son los fan trips o viajes de familiarización y por otro lado en lo que es la presencia en las ferias nacionales más importantes. En lo que es el TCV hay que decir que es del 25 al 27 de febrero, por lo tanto son tres días, viernes, sábado y domingo. En lo que llevamos de año, que prácticamente llevamos dos meses, Segorbe ya ha asistido a tres ferias, por lo tanto estamos cumpliendo uno de esos ejes en cuanto a promoción turística se refiere. Segorbe en esta séptima edición contará en esta feria con un stand doble de 18 metros cuadrados y con dos zonas diferenciadas. Por un lado un mostrador con dos informadoras turísticas que de forma directa atenderán a la gente que se acerque al stand y la otra zona se dedicará a realización de actividades. Vamos a intentar colocar en el espacio que tengamos, tanto el caballo en 3D, también llevaremos y recuperaremos un poco y volveremos a sacar lo que eran los toros estos de cartón, que allí también atrae sobre todo a la gente, a los niños, y también vamos a poner algún portátil para que la gente pueda acceder directamente a lo que es el nuevo portal turístico de Segorbe. Por último, Volumar comentó que es una feria importante para Segorbe, ya que el 60% de las personas que visitan la oferta turística de la capital del Palancia proceden de la comunidad valenciana. Vamos a hacer una atención personalizada y vamos a venderle Segorbe a través de nuestra marca turística, Segorbe Puerta Abierta, hay que venderle todo lo que es el patrimonio, la riqueza patrimonial de Segorbe, con las visitas guiadas que hacemos por nuestro casco antiguo, que es Vic. También les vamos a vender y a seguir recordándoles que tenemos un parque acuático, un parque de ocio, que es todo difícil, pero sí que está aquí, es oportuno venderlo a la gente de la comunidad valenciana. También les vamos a vender Segorbe, Puerta Abierta, hacia la naturaleza, tanto con lo que es el paraje del río Palancia, como el paraje de la Esperanza, y la zona de la Vía Verde, que vertebra muchos municipios de la comarca. Les vamos a informar del mercado medieval, que tendrá lugar el 14 y 15 de mayo, y por supuesto y fundamental para atraer a este tipo de turismo de la comunidad valenciana va a ser la gastronomía y el alojamiento.